Continuamos con nuestro top 5 dedicado a las razones por las que el Xbox Game Pass aún vale la pena. La mejor razón para apoyar Game Pass es que se trata de un producto en el que Xbox y Microsoft firmemente tienen fe. Phil Spencer dijo que ya no quieren competir codo a codo contra Nintendo y Playstation, quieren formar parte de la revolución del streaming. Pues ahí es donde piensan y es el futuro de la tecnología. Hay que tenerle fe también a nosotros y la queremos expresar en la primera posición. Primera posición, Xbox le apuestan todo el servicio. Todos los puestos anteriores son detalles que Microsoft ha puesto atención y con lo que ha conseguido destacar. Sin embargo, esto es el inicio para ello. Y eso, creemos, es la razón más importante para tomarnos en serio el Game Pass. Eso es que la empresa le está apostando todo a este servicio. Es que no solo es la compra de estudios, también son las consideraciones del servicio, la comodidad de pago, la oferta dinámica. Hace no mucho, se informó que Microsoft realmente estaba pagando más de lo que ganaba por los juegos que se ofertan en Game Pass. Pero seguramente la empresa lo ve como una buena inversión que puede cambiar a la industria del videojuego para siempre. No sabremos si así lo sea, pero de que lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Y por todo ello, es que Xbox, apostándolo todo por el Game Pass, se lleva el primer puesto de este Top 5. Lamentablemente llegamos al final de este maravilloso programa, pero espero de todo corazón que tal vez pasado de a tiro, bien perrón. Era que rugieras como dinosaurio, pero bueno, ya lo saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Gamertag TV. Y a mí también, mira, me encuentras en LOLcito, en Epic Games, en el Fall Guys, en Fortnite, en todos lados. Como Mikey Borrell. Amigas, si el chavo con el que sales nunca quiere hacer lo que dices, mejor te ligas a su papá, te comeré su madrastra y siempre va a tener que hacerte caso. Para más consejos tóxicos, sígueme en todos lados, como Guillermo, que mata. Amiga, mejor, mejor, cámbiate, muévete de ahí, que no parezca que quieres quedar a fuerzas en la familia. Para más consejos no tóxicos, puedes contactarme y seguirme en todas partes como María Ruiz. María Ruiz, que aburrido. Para ignorar todos los consejos de Memo, por favor, síganme en todas mis redes sociales como Frida Araujo F para que tenga la mejor comedia y los mejores outfits, por supuesto. Porque hoy no soporto, hoy no me soporto, discúlpenme. La persona que vaya a hacer eso, ese consejo tóxico y que vaya a conquistar al papá, la verdadera definición de Daddy Issue es ese, Daddy Issue completo. Pero si quieren hablar de Daddy Issue, porque yo soy un experto, búsquenme en todas mis redes sociales como Ángel Garmón. No, vamos a hablar de comedia, de cine y de juegos. Ángel Garmón. Ahí nada más que decimos que Ángel Garmón, ahí algo medio turbio. Es así como nosotros nos despedimos, pero nos vemos la próxima en Dart. En... ¡Gamerja! 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 ¡Gamerja!